Primera cosa, disculpa que yo no hablo español. Yo intento hablar, me gusta mucho, pero intento hablar. Voy a intentar hasta que yo pienso que estoy haciendo entender. Si no, podemos ir para portugués en algún momento u otro. Bueno, no hay ningún conflicto de interés en este momento. Entonces, yo trabajo para el Hospital Mater Dei, pero hay ligaciones como miembro, coordinador, consejero, consejo de IOF y ESCD, que es el International Society for Clínico de Estonia. Y Febras, que son los ginecólogos de Brasil. Y la Sociedad de Minas Gerais, que es la provincia donde vivo, en Belo Horizonte, la ciudad. Mi contacto, si quieren hacer una pregunta después por e-mail, pueden enviarme un e-mail por drbmusi.gmail.com Bueno, masa ósea, ternóverosio, geometría y otros, disculpa, y otros factores como el FRAX, TBS, necesitan estar involucrados en una única decisión clínica. Nosotros sabemos de esto, pero nosotros no sabemos exactamente cómo hacer una perfecta mistura entre estos diferentes factores. Hoy vamos a hablar solamente sobre la masa ósea en la densitometría. Y el Dr. Gustavo va a hablar sobre TBS. Todavía, hablar también un poco sobre factores de riesgo, porque el FRAX es una herramienta que maneja los factores de riesgo. Bueno, tuvimos un curso llamado Osteoporosis Essentials, que es una joint venture, una cosa combinada, una iniciativa combinada de IOF y de ISCD. Es un curso que podemos hacer en diferentes localidades, tanto con la esponsoría o organización de IOF como de ISCD. Necesita una sociedad sin fines lucrativos. Acá tuvimos en Belo Horizonte la Sociedad de Radiología de Minas Gerais y una ubicación, que en este caso fue el Hospital Mater Dei, que tiene un excelente auditorio. La densitometría, en verdad, es la medición de la absorción de los rayos X. Los rayos X, cuando se traspasan por un cuerpo, parte de estos rayos van a quedarse en el cuerpo. Si es muy denso, hay mucha absorción. Entonces, la densitometría es la medición de la absorción del rayo X, que necesita ser doble. Para hacer una diferencia entre tejido blando y tejido óseo. Porque las densitometrías son hechas en cadera, son hechas en columna lombar. Entonces, hay tejidos blandos que necesitan ser quitados de la lectura ósea. Entonces, doble emisión de rayo X es para esto. Y la absorción metría es la densitometría. Bueno, la dosis es muy baja. La dosis de densitometría es más baja, disculpa, es más baja que un día, un solo día de una radiación de ambiente. Entonces, en ambiente son 5 a 8 microsieverts al día y en densitometría 1 a 5 microsieverts por examen para el paciente. Mucho más baja que una mamografía, por ejemplo. Pero la densitometría tiene algunas limitaciones. Y una limitación es que la densidad no es una densidad volumétrica. Es una densidad areal en dos dimensiones. Por ejemplo, si tenemos un cubo de acrílico con un centímetro en su lado. Y al mismo tiempo, este mismo cubo pieza 1 grama o 1.000 miligramos. Si vamos a sacar un pedazo de ese cubo, pero dejando el mismo pedazo allá, solo para un ejemplo. El mismo material con la misma densidad volumétrica, porque acrílico es homogéneo. Entonces, la misma densidad volumétrica, 3D, tiene ahora una estructura menor. Ocho veces con menos peso que esta, porque hay ocho cuadradillos de esta acá. Entonces, la densidad volumétrica de las 2 es 1 grama por centímetro cúbico. Entonces, la densidad areal, que no es la densidad volumétrica, areal es 1 gramo por 1 centímetro cuadrado. Porque área es cuadrado. Vamos a tener densidad mineral ósea de 1 gramo por centímetro cuadrado. En otro lado, 0.125 gramos de acá, sacado de acá, porque son ocho pequeñinos cubos de este, que son lo mismo que uno de este a la derecha. Entonces, si pesa, mucho menos. Si pesa 1 gramo dividido por 8, que es 0.125, pero la área 0.5 veces 0.5 es 0.250. centímetros cuadrados, que es la densidad mineral ósea areal, 0.5. La misma estructura en 3D no tiene la misma densidad areal en 2D, porque los huesos pequeños van a tener una tendencia a tener resultados más bajos que los huesos grandes, huesos pequeños, mujeres, huesos grandes, hombres. Por esto, que la curva de masa ósea en densitometría, los hombres tienen más masa ósea que las mujeres. Pero en 3D, la masa ósea es la misma. Solo en 2D, en la densitometría, es que los hombres tienen más masa ósea que las mujeres, por un efecto de un error sistemático en la densitometría. Mismo con errores, la densitometría es útil para sacar el riesgo de fracturas. Entonces, verde, amarillo y rojo son diferentes grados de riesgo de fractura. Se utiliza una referencia de adultos de 20 a 30 años, ¿Cuándo se llama un parámetro T-score? Cuando se utiliza el parámetro Z-score, la referencia es la edad del paciente. Los normales con la misma edad del paciente. Entonces, mujeres que están en periposmenopausia, T-score. Entonces, la clasificación de una deviación, 2.4, bajo 2.5. Entonces, para mujeres, hombres con más de 50 años, mujeres en terapia hormonal, también son postmenopausicas, los sitios antebrazo, columna y cuelo o fémur total. Disculpa, cuelo. Z-score es para las personas que no se encuadran en esto. Hombres, bajo 50 años, mujeres en reproductiva, edad reproductiva. Los sitios, los mismos sitios, solo que crianzas, vamos a hacer cuerpo entero para masa ósea. Y para adultos, no vamos a hacer cuerpo entero para masa ósea, solo para composición corporal, que no es objetivo de esta charla. Lo más bajo sitio, desde columna, antebrazo, fémur, más bajo es los resultados del paciente. Entonces, mismo que el paciente tenga osteopenia en fémur y osteoporosis en la columna, es un paciente considerado osteoporótico en casos de guidelines, etc. Porque hay un sitio válido osteoporótico. La desitometría son equipos modernos, centrales, de diferentes fabricantes. El posicionamiento es para hacer con que la columna se quede sin la inclinación de la lordosis de la lombar. Entonces, se utiliza una caja de espuma y así se logra hacer un posicionamiento. Que tiene márgenes óseos. Estas márgenes óseos acá están en verde. Pero hay márgenes óseos en blanco que son huesos. Cuerpo, vertebral. Este hueso de cuerpo vertebral acá. Mira, entonces, está acá, pero necesitamos hacer una corrección porque el modo automático del equipo no fue suficiente para hacerlo. Entonces, vamos a hacer. Vamos a hacer ahora con que toda la área ósea se quede definitivamente identificada. Y el resultado se cambia de osteopenia para osteoporosis. Entonces, los bordes o las márgenes óseas son importantes. Si hay vértebras que están diferentes, como que una L1 normal al lado de una L2 con osteoporosis, el resultado del seguimiento L1-L4 es osteopenia. Pero hay una vértebra solita que tiene osteoporosis. No es permitido hacer diagnóstico de citométrico solo con una vértebra. Entonces, podemos hacer acá sacar L1 del análisis porque L1 está haciendo que los resultados se cambien para arriba. Entonces, vamos a sacar L1 para tener un resultado más bajo sin la influencia de artrosis que hay en L1. Entonces, L2-L4, el T-score ahora es menos 2.3 y con L1 es menos 2.0 porque L1 estaba aumentando, mayorando, elevando para más el resultado de todo el seguimiento L1-L4. Entonces, podemos sacar L1, pero no podemos hacer un diagnóstico solo arriba de una vértebra. Acá, más nítido, L1 está en verde. L1 tiene una diferencia de más de una deviación estándar para su vecina inmediata L2. Entonces, podemos sacar L1 y quedamos con las tres otras opciones de vértebras que van a ser el seguimiento L2-L4-2.3. Con L1 era menos 2.0. Bueno, los artefatos no solo, solo las fracturas que son artefatos también, fracturas acá, pero también la calcificación de aorta. Entonces, necesita valorar más el fémur después de 65, 70 años. El fémur tiene una anatomía propia, el cuelo es la región que está acá y se hace una rotación para que el fémur se quede con el cuelo paralelo a la tabla de examen. El cuelo es un rectángulo que está acá. Después vamos a tener la región que se llama fémur total, que es la suma de todas las subregiones. Entonces, es el cuelo más wards, más trocante mayor, diáfasis trocante menor. Todas las regiones del fémur proximal son los fémur total. Entonces, cuelo está acá, es la región válida. No es válida gran trocante, trocante mayor, ni área de wards también no es válida. Solo cuelo y fémur total, solo, solito las dos regiones. Y la región fémur total tiene más área, más muestra. Para monitoreo evolutivo, vamos a hacer monitoreo por fémur total. No vamos a hacer solo monitoreo por cuelo. Monitoreo fémur total, diagnóstico o cuelo o fémur, lo que tenga los resultados de T-score más bajos. Bueno, en el fémur hay problemas que muchas personas no lo saben. El doctor en la oficina no sabe que la barriga, la grasa, haciendo un pliegue cutáneo, hace una diferencia de casi 6 hasta 8% si hace una manobra de un rechazo del panículo del pliegue cutáneo. Entonces, no solo el posicionamiento del paciente, pero también el tejido blando que está o no está quedándose en la región. Bueno, la rotación del fémur es de suma importancia. Que el fémur se queda en la misma posición, la misma posición en todos los exámenes. ¿Por qué? Porque la área ósea es diferente entre una rotación y otra rotación. Mira acá. Entonces, hay diferencias en la rotación mayor y una rotación menor con la misma masa ósea que la absorbancia. No se cambió en minutos. Entonces, si la área ósea está mayor, la densidad final es menor. Y acá arriba no es densidad, es contenido mineral óseo sobre la área ósea. Entonces, si la área ósea ahora es una área ósea B, una área ósea mayor, los resultados finales de densidad ósea es menor. Entonces, es muy importante en el mismo día los dos resultados. Entonces, es importante después de un año, dos años, cuando hacer un monitoreo, que se quede en la misma posición del examen original. Es posible hacerlo. Lo antebrazo, que es con un recurso, si la columna tiene mucha artrosis, podemos lanzar mano de antebrazo, especialmente mujeres de más de 65 años de edad. Lo sitio válido de antebrazo no es más la muñeca, pero sí lo radio a 33%, siento que es en un terzo de todo el comprimiento del antebrazo. Entonces, 33, proximal, una región de hacer una investigación del antebrazo, que antebrazo no sirve para monitoreo. Solo cadera, solo fémur y columna se hace monitoreo, antebrazo no se hace monitoreo, solo diagnóstico. Y para iniciar, hablar un poquito sobre cuándo hacer una otra densitometría, es cuando los cambios de óseos superan los errores del equipo. El equipo tiene un error, y este error en la masa ósea, la densidad mineral ósea, tiene tres decimales. Lo T-score tiene un decimal. Entonces, vamos a comparar masa ósea. Y si el error acá, por ejemplo, es 0.030, tuve una diferencia significativa, porque 870 para 820 es 0.050. 0.050 es mayor que la menor variación, que mi error, es mayor que mi error. Entonces, si supera error, es significativo con 95% de seguridad. Es muy importante en medicina. Entonces, si cambia de 870 para 77, no hay un cambio significativo. 80, no hay un cambio. Pero si supera más que 0.020, 0.030, depende de cada equipo, cada clínica, tener su precisión propia, entonces, es posible decir que tuve o no tuve un cambio significativo. Entonces, necesitamos de una adquisición y análisis de calidad para poder reanalizar densitometrías antiguas y hacer correcciones también en las antiguas, que ya se quedan en su equipo. Hacer una muestra reproducible con la misma área estudiada en los dos exámenes diferentes, lo mismo posicionamiento del paciente. Hacer estudios de precisión en vivo para hacer una estimativa si sus cambios son o no son seguros, si son significativos. Y hacer el monitoreo en gramos por centímetro cuadrado porque tiene tres casas decimales, principalmente en el 1, el 4 o FEM total. Si tienen algunas dudas, pueden encaminarlas para este e-mail o mismo a través del chat. Muchas gracias. Disculpa por mi conexión. Creo que ahora en 4G no tuvimos ninguna calidad de conexión en este momento. Tuve, Vicky. Sí, muchas gracias Bruno. Efectivamente te pudimos escuchar, es perfecto. Gracias por la presentación. Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Gustavo Molina Uribe. A ver si el doctor puede compartir su pantalla. ¿Nos escucha? Sí. Bienvenido. Ok, buenas tardes a todos. Vicky, muchas gracias. Bruno, buenas noches. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a complementar un poco la charla de Bruno. Vamos a hablar de una herramienta que se puede asociar a la densidad mineral, o sea, de la DEXA. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se utiliza? Hoy en día es el Trabecular Bone Score, que es el TBS que se utiliza para poder ver más calidad. Acuérdense que cuando hablamos de osteoporosis estamos hablando de no solamente de densidad, sino de calidad, o sea, también. Les cuento, yo soy Gustavo Molina, estoy desde Medellín, Colombia, y tampoco tengo ningún conflicto de interés, por lo tanto, la charla la quisiera empezar diciendo lo siguiente. Estamos hablando de fracturas por fragilidad, como lo dijimos desde el principio. Y recordemos que hasta el 50% de los pacientes pueden tener fracturas por fragilidad en el rango de osteopenia. Por lo tanto, pues, siempre queda la duda. Deben ser otros factores los que influyen para que no solamente la masa ósea pueda producir la fractura. Por esto, se habla de que la microarquitectura debe estar alterada, ya sea por alteración en su geometría, las trabéculas, el acúmulo de microfracturas, el recambio óseo, la edad del paciente, la historia familiar de fractura previa en su madre o en sus familiares cercanos, el riesgo de caída individual, y esto configura un factor de riesgo individual para cada paciente. Pero cuando solamente lo tenemos con densidad mineral ósea, probablemente podemos tener dudas o problemas. Por eso, siempre hemos buscado la manera de tener una forma de medir la calidad de ese hueso que estamos midiendo. El TBS se define, entonces, como un sistema que evalúa el número, la conectividad y la separación de las trabéculas del hueso. Y que, combinada con la estometría, define con mayor precisión el riesgo de sufrir una fractura por fragilidad. Veamos un ejemplo para poder entender un poco mejor esto. Es una vista aérea de un bosque. Si vemos desde arriba un bosque, logramos identificar el conjunto, no más. No logramos identificar los árboles o las piedras o el agua. La densidad de optometría hace una vista general del bosque, que sería el hueso, pero no logra identificar las individualidades, o sea, las trabéculas del hueso, que sería este el ejemplo. No es igual este hueso a este otro hueso donde hace falta elementos óseos. Pero el TBS sí nos ayuda a identificar esos faltantes y nos identifica esos árboles o trabéculas que nos hacen falta en ese hueso. ¿Cómo lo hace? Elabora una escala de grises a partir de la textura de cada píxel que elabora o que hace la densitometría, estimando una microarquitectura que pasa de un 3D, que es el hueso, a un plano 2D individual, e independiente de la densidad del hueso, que es muy importante ese concepto. Por ejemplo, aquí se escamatiza fácilmente, y es que pasamos una estructura 3D, en donde tenemos un hueso a través del rayo X, como nos encontró Bruno Auritica, y nos proyecta en un plano los píxeles, y vemos cómo este píxel de un hueso normal es completamente diferente a un hueso osteoporótico en donde se van a ver unas deficiencias. Por lo tanto, el TBS se correlaciona positivamente con el número de trabéculas, su conectividad, y negativamente con la separación de las mismas. Por eso mismo, en pacientes que tenemos densidades minerales o sea similares, miren estos dos valores, y estas dos imágenes son similares, en donde al tener el TBS vemos valores completamente diferentes, este con una microarquitectura normal, en verde, y este con una microarquitectura alterada, en rojo, esto hace que haya una diferencia importante en el riesgo de fractura de ese paciente, a pesar de que el valor, como decimos, de densidad inicialmente sea similar. El informe del TBS se proporciona, inmediatamente se hace la densitometría de la columna, y tenemos básicamente tres aspectos que debemos ver en el informe. Primero, este, que es el área de interés, donde él nos proyecta cuál es su dato con respecto a la adquisición, a la textura de la columna, que es este otro planigrama, y por último, los valores de referencia que se tienen en cada uno de los sitios de interés con respecto a individuos de su misma edad. Es importante también tener en cuenta que los parámetros del TBS son en microarquitectura normal, cuando es mayor de 1300, no tiene puntuación, no tiene unidades, simplemente una puntuación, 1350, una microarquitectura parcialmente deteriorada estaría entre 1200 y 1350, y cuando está por debajo, está en esta área roja, que sería menor de 1200. La ventaja que tenemos con el TBS es que se puede combinar fácilmente con la densidad mineral ósea, y en este esquema se ve claramente como el paciente normal verde, amarillo, osteopénico y osteoporótico, que es el valor inicial, se puede combinar con las diferentes posibilidades que tenemos de pacientes con arquitectura normal, parcialmente o alterada, y vemos cómo hay una combinación, y en el estudio de Manitoba, que fue el primero que se hizo para validar el estudio de TBS, se elaboró una tabla de riesgos de fracturas mayores en cadera, fractura, húmero, que nos muestra cómo el paciente que tiene un valor normal, tiene un valor, una posibilidad en mil mujeres por año, menor que un paciente que tiene una microarquitectura alterada, y un riesgo alto de fractura. Entonces, este fue el estudio de Manitoba, en donde se mostraron esos valores precisamente, y esa combinación desde un A1 hasta un C3, como les explicaba, con los diferentes valores que se pueden ver. Miremoslo en un ejemplo para poderlo entender mejor. En una paciente que tenemos un T-score de menos 2.2 en la DEXA, decimos que es una paciente que probablemente sea osteopénica, teniendo un riesgo de B1, que si lo vemos en la tabla sería entre 5 y 7. Pero, si le sumamos el TBS, que en el caso de esta paciente fue de microarquitectura alterada, menor de 1200, vemos cómo ese valor se aumenta a un B3, y en este caso, ese B3 es similar a C1, que sería el mismo riesgo de una paciente osteoporótica, que donde se duplica el valor o el riesgo de fractura en esta paciente. Esto tiene la gran importancia de abrirnos los ojos y la utilidad del TBS en este tipo de pacientes. Como les decía, este es el informe que sale en la densitometría cuando se despide el TBS, y hoy en día tenemos otra herramienta adicional que nos ayuda muchísimo, que ya sabemos, es el FRAX, en donde, haciendo la inclusión de factores de riesgo clínico, podemos tener un riesgo de fractura a 10 años, que ya está claramente establecido. Pero hoy, ya desde hace unos años, venimos con el ajuste de TBS. Si tenemos la posibilidad de tener este TBS, hundimos este botón, este botón nos lleva a otra página, donde nos pide que si queremos hacer la validación, el ajuste, le decimos que sí, y le incluimos el valor del TBS, calculamos y vemos cómo el riesgo de fractura de esa paciente llega a rangos completamente distintos y hace que probablemente nuestra terapéutica inicial cambie su orientación en esta paciente, porque ya tenemos un riesgo mucho mayor y que probablemente nos hace que tengamos que cambiar las herramientas terapéuticas en la misma. Por lo tanto, el TBS es un software que viene integrado en los equipos ya existentes, en estos casos hoy en día toca comprarlo, pero probablemente con el tiempo ya se vengan adquiriendo con el TBS. No toma más tiempo, porque simplemente la adquisición que se hace con la disimetría que nos mostró Bruno, no necesita rayos X adicionales, ningún otro tipo de tecnología, simplemente es el software que se tiene. Ese software permite el análisis retrospectivo de disimetrías siempre y cuando estén incluidas en el mismo equipo y eso hace que se puedan tener comparaciones hacia atrás. Se han evaluado muchísimos pacientes, más de 100.000 pacientes hasta el 2017 con TBS y ya se han publicado muchos artículos al respecto y se ha demostrado que con el tiempo su coeficiente de variación está solamente entre 1.1 y 1.9%. Y una cosa muy importante, como ya también lo habíamos mencionado, no afecta la densidad mineral ósea y los osteofitos no afectan el valor del TBS porque es completamente independiente de la densitometría. Vemos cómo la tendencia de publicaciones ha variado desde el 2009 cuando se empezó hasta el 2017 e incluso en la búsqueda de Cochrane pues vemos también cómo se han publicado ya muchos que ya están incluidos. El TBS también nos es útil para el seguimiento de pacientes con tratamientos antistoporóticos que siempre hemos tenido la duda de cómo nos está mejorando este paciente solamente en densidad pero también vemos cómo con algunas drogas se ha aumentado claramente en el seguimiento ese TBS diciéndonos que esa arquitectura también se ha mejorado en forma importante. Entonces ya no solamente tenemos la herramienta del seguimiento en densidad sino en calidad. A pesar del relativo pequeño número de pacientes el TBS también ha demostrado asociarse en osteoporosis secundarias en diabetes en hiperparatiroidismo primario en artritis reumatoidea en insedentalomas de arenales en enfermedad adrenal crónica en individuos con ingesta de glucoporticoides en SIDA y probablemente vengan muchos más artículos al respecto. Por lo tanto la evaluación el TBS es útil para la evaluación del riesgo de fractura en un paciente con densidad mineral ósea normal o con osteopenia porque ahí es donde nos puede ayudar en forma más importante como lo vimos en el ejemplo. Mejora el manejo de pacientes con osteoporosis secundaria hace un seguimiento en la evaluación de la microarquitectura para determinar fallas terapéuticas y nos puede ayudar en el seguimiento de las drogas que estamos utilizando hoy en día y en la toma de decisiones en la toma de decisiones con pacientes con fractura vertebral. En la presencia de osteoartrosis como dijimos es independiente y probablemente no tenga alteración con los osteofitos. Para pacientes osteoporóticos en tratamiento a largo plazo con historia de fracturas y bajo TBS el tratamiento se debe seguir y en caso de discrepancia de densidad mineral ósea en columna lumbar y en cadera donde uno es bajo y el otro normal y el otro osteoporótico el TBS puede darnos una mejor comprensión del riesgo de fractura de este paciente e influir en la recomendación de ese tratamiento. Para los pacientes osteoporóticos en tratamiento a largo plazo sin embargo sin antecedente de fractura con un TBS normal se puede considerar la interrupción del tratamiento médico en un momento determinado para tomar la decisión de vacaciones de medicamento y en los pacientes con osteoporosis secundaria como lo habíamos dicho. Les agradezco estas son las imágenes de las clínicas en el trabajo en la clínica de las Américas en el Instituto de la Mujer en Palotobón y coordinamente invitados a nuestra hermosa ciudad de Medellín. Muchas gracias por su atención y estamos atentos para sus inquietudes.